¡Hola! ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la tercera parte de este viaje al Kilimanjaro. Si ya sabes y te gusta, prende las notificaciones, dale click a la campanita, compártelo y haznos las preguntas que quieras. Encantados estamos de poder contestarlas y seguir avanzando en este fantástico viaje. Ya hablamos de todo lo que tuvimos que prepararnos, hablamos de cómo el universo se ponía y decía como que no puedes ir, no puedes ir, no puedes ir. Y bueno, llegamos a Ámsterdam, señores. Llegamos a Ámsterdam a hacer una conexión, nos la pasamos muy bien, vimos algunos museos, vimos cosas extrañísimas como de repente fuimos a estos lugares en donde la marihuana es algo normal. Digo, hoy en muchas partes del planeta ya es algo normal, pero ahí era como ¡guau! como la ciudad del exceso y nos dimos cuenta que no había ningún exceso. Nos dimos cuenta que sí, claro, había un bar donde puedes tomar, pues no sé, fumar marihuana sin ningún problema, pero al mismo tiempo también podías tomarte una cerveza, como en cualquier parte del mundo y fue como sorprendente. Nos dimos cuenta cómo están las famosas vitrinas donde están estas exoservidoras, pero con controles, o sea, impresionante, o sea, no lo justifico. Y ojo, no quiere decir que esté bien o esté mal, simplemente es. Pero para mi mentalidad, yo iba con un hijo de 14 años, iba con Rose, iba con Mariana, iba con Edgar, iba con Ramón, o sea, íbamos varios que estábamos tratando de entender todo esto, estábamos tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Recuerdo que llegamos a un hotel muy bonito, chiquito, pero muy bonito, y cuando llegamos a este lugar de las vitrinas en Amsterdam, pues realmente nos dimos cuenta que había orden. Repito, no es ni bueno ni malo, pero había orden en los ministerios de salud, no había, digo, no había un exceso grotesco. Sí, claro, pues había muchachas en vitrinas y hombres completamente desnudos, los que vendían sus cuerpos, literal, vitrinas. Y había, o sea, es esta ciudad de la tolerancia. Eso es lo que yo quiero decir, la tolerancia y la diversidad de pensamiento que realmente nos hacen libres. Repito, no quiere decir que estoy a favor, no quiere decir que estoy en contra, simplemente es lo que es. Recuerdo que íbamos caminando y una persona, un chavo, estábamos caminando los canales preciosos. Amsterdam, una ciudad preciosa, unos tulipanes hermosos. Y nos dimos cuenta que cuando, cuando de repente íbamos caminando, a una persona abrió las ventanas de su departamento, le pegaba el sol, simplemente se desvistió, y así, mire, se puso a solear encuerado en el balcón. Para nosotros era, oh, oh, pero nos dimos cuenta que su mentalidad era, pues, muy normal. O sea, todo lo que estaba pasando para ellos era algo normal. Y entonces aprendí, en mi caso aprendí, en que también la tolerancia es parte del juego en el ser humano. Tal vez yo no lo comparto, tal vez esas ciudades no me gustaban, pero era una ciudad donde no había basura, donde todo estaba ordenado, donde había disciplina, donde había cultura. Fuimos a varios, a varios museos, fuimos a ver la casa de Ana Frank, padrísimo, algunas, algunas, este, monumentos, iglesias, muy padres, al igual que las vitrinas, y al igual que estos restaurantes son famosos a nivel mundial, donde, donde puedes comprar marihuana y fumar marihuana sin ningún problema. Todo esto, para mí, pues, fue una primera vez en mi vida donde aprendí por qué tenemos que ser tolerantes. Repito, no es que esté a favor y no es que esté en contra. Cada quien puede tener lo que quiera, pero esa diversidad nos hace realmente libres. Me di cuenta que yo, y mi cabeza era así como la prostitución, la droga, sexo y rock and roll. Y no es cierto, estaba completamente ordenado, una ciudad primorosa, he ido un par de veces más, y la verdad, lugares para cenar riquísimos, unos parques muy bonitos, puedes andar en bicicleta, las calles están ordenadas, la gente es bastante, bastante amigable, hay una educación por la cultura de la conservación de, ¿cómo se llama? De la tierra, del medio ambiente. Entonces, para mí, este primer viaje a Ámsterdam había cambiado, había pasado con conexiones, pero nunca me había bajado en Ámsterdam. Y entonces me di cuenta que, tal vez como seres humanos, muchas veces juzgamos de manera errónea, que era mi caso, juzgamos de manera errónea, emitimos algunos comentarios que tal vez no tienen nada que ver, tal vez algunas creencias, no sé si buenas o malas, nos hacen, nos hacen evaluar a personas, países o sociedades de una manera que tal vez no es la correcta. No, no quiero decir que todo sea perfecto, por supuesto que deben de tener algunas cosas que, pues, como turista yo no alcancé a ver, pero sí me di cuenta que la tolerancia era importante. Nos paramos, recuerdo, nos paramos a comer pizzas en una pizzería, estábamos todos ahí y veíamos al lado, pues, a parejas gays, ¿no? O sea, tan simple, tan normal, pero nadie se estaba escandalizando, nadie estaba emitiendo un juicio equivocado, o no había una agresión. Había una tolerancia educada. Yo te respeto, tú me respetas, tú has tu vida, yo hago la mía. Y había orden, había orden. Y eso creo que fue una de las grandes lecciones en esta escala, que estuvimos ahí 24, 27 horas, para después al otro día llegar al aeropuerto y cuando llegamos para subir a tomar el avión precisamente de Ámsterdam a África, ¿no? Para llegar al Kilimanjaro, nos dimos cuenta, Tanzania, nos dimos cuenta que todo el mundo estaba llegando ahí. Y ahí me encontré a Blair. Y ahí me encontré a otros tres mexicanos que también iban. Tres mexicanos que yo no sabía. Ana, uno de ellos, Jesus, y su hijo, que tenía 13 años, un año menos que Alfredo. Un año menos que Alfredo. Y yo dije, ok, ya hay dos chavos. O sea, no solamente era yo un loco, había más locos en la vida del Señor, todos bien, contentos, pasándola bien, pero todos con cierto nervio. Nadie lo contaba, con cierto nervio. Pero recuerdo que subimos al avión y venía Rose al lado, venía sentada al lado de mí, al lado también de mí venía mi hijo Alfredo. Y había muchos jóvenes que decía, con unas camisas que decían, be the change, sé el cambio. Y entonces les preguntamos en el mismo vuelo, les preguntamos que por qué decía be the change. Y es el cambio porque ellos iban y venían de diferentes partes de Estados Unidos. Y lo que estaban haciendo es que iban a volar a África para hacer labor social. Nosotros también lo íbamos a hacer, pero eso, eso lo vamos a ver dentro de ocho días. Ya sabes, si te gusta este video, dale click, ya sabes, aquí abajo en la campanita, ponle para que las notificaciones te lleguen, compártenlo. Y nos vemos dentro de ocho días, en este camino hacia el Kilimanjaro. Te mando un gran abrazo, bendiciones. Peace.